Ya me mordí uno Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole Y al fin yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar con las ganas Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole Y al fin yo no espero No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más ¡Suscríbete! 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 Ella no sientes en la panza mariposas ¡Suscríbete! Que le has perdido el gusto A besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando Si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas A la relación Que te crea que hacerme llorar Jamás fue tu intención Que no eres tú Soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues Si se te acabó el amor Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre Un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entrega a quien te quería la buena Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró No le fallaste al que juró Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Ocrándote a ti Yo no no sé No hay nada más que hacer Y hoy me lo fluffy ¡Suscríbete al canal!